Amigos televidentes, nueve y una de la mañana y a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera María Jiménez, quien se encuentra en la sede principal del Banco Central de Venezuela, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, da inicio a formar al plan de ahorro en oro, un mecanismo financiero que permitirá respaldar los ingresos de los trabajadores del país. Escuchemos. Iniciamos esta transmisión desde la sede del Banco Central de Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realiza una importante y destacada visita a esta institución como parte del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Se trata de la décima línea de acción económica que busca potenciar la cultura de ahorro en una moneda con un valor real en el mercado internacional. El jefe de Estado venezolano se prepara para realizar su inversión en oro y adquirir su certificado o título de ahorro en oro soberano. Ya en las imágenes, el jefe de Estado venezolano se encuentra presente en la taquilla o primer punto de atención y registro de datos. Aquí, la máxima autoridad del país presenta sus documentos de identidad y sus datos son cargados en el sistema para realizar la solicitud de inversión en materia de oro. Este plan que ha anunciado el Ejecutivo Nacional, en el que ha invitado a todos los trabajadores pensionados y pensionadas a la familia venezolana a sumarse al plan de ahorro en oro. Ha dicho el jefe de Estado venezolano que sí es posible retomar la cultura del ahorro y de la inversión familiar para incrementar las finanzas a través del oro venezolano. Le acompaña igualmente la primera combatiente, Silvia Flores. Ambos se disponen en esta primera taquilla o primer punto para registrar en este punto de atención sus datos para la solicitud de inversión en materia de oro. Ya había destacado que se trata de la décima línea de acción económica que precisamente busca potenciar la cultura del ahorro en una moneda con un valor real en el mercado internacional. El mandatario ha anunciado igualmente que el Estado venderá dos modalidades del precioso metal, uno de 1.5 gramos y otro de 2.5 gramos. La primera modalidad para la adquisición del plan de ahorro en oro consiste en la adquisición de un certificado con el título de ahorro oro soberano. En las imágenes, las dos autoridades, el primer y máxima autoridad de nuestro país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente en este primer punto de atención, esta taquilla desde la sede principal del Banco Central de Venezuela. Se disponen al segundo punto en este importante recorrido. Saluda a parte de las autoridades y trabajadores del Banco Central de Venezuela para realizar lo que corresponde en esta taquilla o segundo punto. Está dispuesto el jefe de Estado a efectuar el pago electrónico correspondiente a la inversión que realizará como parte del plan de ahorro en oro. Queda registrado su pago electrónico a través de la huella digital. Es parte también de las imágenes en este momento cuando el jefe de Estado venezolano se dispone precisamente a realizar este pago electrónico correspondiente a la importante y destacada inversión que realizará a propósito del plan nacional de oro que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. Pero es importante precisar a quién va dirigido este plan nacional de ahorro. A todas y todos los trabajadores que deseen mejorar sus finanzas y cuantificar la consecución de una meta en materia de inversión. Allí ya ha efectuado el pago electrónico ante esta institución financiera del Banco Central de Venezuela en compañía de la primera combatiente Silvia Flores dan el primer paso para recibir los primeros certificados en materia de inversión de oro que ha anunciado el Ejecutivo Nacional como parte de estas 10 líneas estratégicas del plan económico para el desarrollo de las finanzas del pueblo venezolano. Destacamos que las personas naturales también podrán adquirir la compra fraccionada de los certificados de oro hasta en una décima parte del total gracias a la puesta en marcha del nuevo esquema salarial del programa de recuperación y prosperidad económica. Ya se disponen las autoridades para el tercer y último punto de este importante y destacado recorrido. Es la tercera taquilla o estación, el punto final donde se estará entregando el certificado impreso en papel moneda es el certificado o título de ahorro en oro soberano. Precisábamos que estos serán los primeros certificados que emite o entrega el Banco Central de Venezuela correspondiente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente, Cilia Flores, realizan su inversión en oro como una muestra de confianza en este destacado plan que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. Parte de una política integral, ya lo destacábamos, en materia económica que busca también darle el respaldo a las familias venezolanas, a los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela. Este importante y destacado plan nacional de ahorro en oro, recordemos que nuestros recursos naturales en épocas pasadas estuvieron en manos de élites y ahora el Ejecutivo Nacional ha dicho que pone a disposición del pueblo venezolano los recursos naturales ahora con un importante plan nacional de ahorro en oro. Abordamos en este momento al presidente Nicolás Maduro, le saludamos presidente, nos puede destacar el impacto de este destacado plan nacional de ahorro en oro para la familia venezolana. Bueno, tengo el certificado número uno, el primer certificado del plan de ahorro en oro. Estamos arrancando bien el día de hoy con un plan especial de ahorro en oro como parte del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Es la décima línea, décima línea estratégica que estamos en desarrollo del programa de recuperación económica que tiene que ver con el ahorro en oro y en petro. Hoy hemos arrancado el ahorro en oro. Es una oportunidad para todos los trabajadores, todas las trabajadoras, la clase media venezolana, los profesionales. Aquí yo me acabo de comprar un lingotico de 1.5 gramos. Al precio del día me han dado el certificado de ahorro por este lingotico y este lingotico lo dejo en el Banco Central de Venezuela. Lo tengo seguro, seguro en el Banco Central de Venezuela. Es el lingotico que respalda el certificado de ahorro. Es un certificado de ahorro por un año. Quiere decir que yo voy a tener mis ahorros seguros. Si hubiera tenido un poquito más de ahorro en bolívares, hubiera invertido más, ¿no? Cilia tenía un poquito más que yo y Cilia compró, mejor dicho, su certificado, invirtió en su certificado para un lingotico de 2.5 gramos. ¿Cuánto te costó? 5.900 bolívares soberanos y es el certificado número 2. Correcto. Yo tengo el número 1 y Cilia tiene el número 2. Yo invertí en un lingotico de 1.5 gramos y Cilia invirtió en un lingotico de 2.5 gramos. Estos son nuestros ahorros. Estos son nuestros ahorros. Estoy dando un paso adelante porque esto es un plan que yo pensé durante bastante tiempo. Lo fui madurando. Que el pueblo pueda respaldar su ahorro en el oro venezolano. El oro de Guayana. Este es el oro de Guayana. Nuestro oro. El oro. Que está ahora para respaldar la inversión, el ahorro, la vida familiar del venezolano, de los venezolanos y las venezolanas. Presidente, ¿era posible esto en el pasado cuando nuestros recursos naturales eran utilizados o usados por las élites? Ahora el Ejecutivo los pone a disposición del pueblo, los trabajadores, la clase obrera. Esto es posible solo en una revolución de carácter humanista, socialista. Y solo es posible en el marco del programa de recuperación económica, que ha arrancado a buen pie, a muy buen pie. Dos semanas tiene el programa de recuperación económica. Y el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Las 10 líneas estratégicas del programa de recuperación económica. Los 16 motores del programa de crecimiento económico nos van a llevar a una situación de estabilidad, de crecimiento y de prosperidad que nuestro país va a conocer de manera sustentable. En este caso, que es el plan de ahorro, está sustentado en oro. Ahorro, ahorro. A oro, sí, ahorro. Está sustentado en oro. Esto solo es posible si una revolución está en el mando y las riquezas del país se ponen siempre al servicio del bienestar general, del bien común, de la felicidad social. Es un esfuerzo que se hace bien programado, bien planificado. Y yo le hago un llamado. Le hice un llamado a todas las cajas de ahorro del país. No se queden atrás. Aquí hay un programa especial para las cajas de ahorro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Industria y vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami, están al frente de este programa. El presidente del Banco Central de Venezuela, están al frente del plan de ahorro para que nuestro pueblo participe. Le hago un llamado a los profesionales del país, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las amas de casa, a los pensionados y a las pensionadas. Ustedes saben que ideamos, además, un mecanismo para que usted tenga acceso. Si usted no tiene los 3.557 bolívares, este mismo lingotico tiene una modalidad de ahorro que está fraccionado en 10. Quiere decir que usted puede comprar un certificado por 357 bolívares y tiene su certificado de ahorro por 357. Puede comprar varios certificados para diciembre, ahora el niño Jesús, varios certificados de 357 y le regala a los hijos, a los nietos, a las nietas, a las hijas, a su papá, a su mamá. Quizás va a ser el regalo de moda de las navidades que ya se aproximan. Quiere decir que yo pensé este plan para la economía familiar, para el ahorro de la familia. Lo más importante, el ahorro de la familia. Vayamos, miren, en un proceso sostenido de equilibrios. Equilibrios, el bolívar y el salario anclado en el petro. Equilibrios, precio, abastecimiento, salario, acceso a los bienes de servicio. Equilibrio, producción, producción, cada vez más. Vayamos a un proceso sostenido, sostenible, equilibrado, verdadero de crecimiento económico con un solo fin. El bienestar de la gente, la tranquilidad económica de la gente, la felicidad y la paz económica de nuestro pueblo. Así que arranca hoy a buen pie, con buen paso, el plan de ahorro. No te quedes atrás. Después no digan que no lo sabían. No se queden atrás. Echen sus números y vengan. Vengan a participar del plan de ahorro con su certificado en oro. Esto es único en el mundo. Primer país del mundo que esto existe. Estoy seguro que muchos países lo van a hacer más adelante. Pero primer país del mundo, ¿cuál es Venezuela? Te invito, pues, vamos con el programa de recuperación económica a seguir avanzando hacia la Venezuela posible, hacia la Venezuela de la felicidad y de la paz. Bien, agradecemos las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En esta importante visita al Banco Central de Venezuela, han recibido los dos primeros certificados de inversión como parte de este Plan Nacional de Ahorro en Oro, dando un paso al frente en esta materia como parte de las 10 líneas estratégicas del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Gracias.